Tengo dos hijos. Mi hija se llama Andrea. Andrea y su hija, mi nieta, me traen lo que quiera. ¿Dónde está? Hola, abuela. Hola. Oye, mira, es mi caballito. Hola, chicas. Uno es mío. Mi mamá siempre me pide que le compre comida rápida. ¿Te gusta? Se ha vuelto completamente dependiente. Apenas puede cocinar. Entiendo que ya no puede hacer eso debido a sus linfedemas. Es por eso que le facilito las cosas. Es una costumbre. Andrea, mi nieta y yo almorzamos juntas. Jugamos. No quisiera que fuera en la cama, pero no hay nada que pueda hacer. Oh, sí. Mi mamá tiene un problema con la comida. Es una situación difícil. Siento que usa la comida como consuelo porque está experimentando mucho dolor. Mira, es una fruta. Comería comida rápida todos los días si pudiera. Es lo que más me gusta en el mundo. Le daré un abrazo. Muchas gracias. Te amo. Pero he dejado que la comida me robe la vida. No quiero. Es mi mamá. Es mía. Gracias, chicas. No es humano ser así de gorda. No soy humana. Soy un monstruo. Odio eso. Nunca pensé que mi vida se convertiría en esto. He sido obesa toda mi vida. Desde niña, siempre comíamos buenas cenas, pero no eran saludables. Pizza, hot dogs, hamburguesas. Pero mi peso no parecía ser un problema entonces. Sabía que a mi mamá no le gustaba. Sentía que le daba vergüenza tener una hija tan gorda. Y no sentía que mi madre me quisiera. No teníamos para nada esa conexión madre-hija. Ojalá fuéramos más cercanas. Recuerdo haber estado en la escuela intermedia pesando 68 kilos. Luego, entrando a la adolescencia, parecía que cada año subía más de peso. Recuerdo que para mi graduación de la secundaria, pesaba más de 90 kilos. Saliendo de la secundaria, de inmediato tuve mi propia casa. Mi auto tenía mi propio empleo. La vida siguió normalmente. A mis 20 años, fue cuando conocí a mi esposo, el papá de Andrea, José. Y tuvimos una buena vida, aunque sabía que mi mamá no lo consideraba suficiente, porque era mexicano. Y cuando Andrea tenía 7 meses, lo engañé. Él se fue y se mantuvo alejado por años. No quería que mi hija perdiera a su papá. Asumo toda la culpa por eso. Y fue entonces que me convertí en mamá soltera. Empecé a trabajar en bares. Y conocí a Darryl cuando tenía 24 años. Fue entonces que quedé embarazada de mi hijo Christopher. Después de que nació, subí mucho de peso. Fácilmente pesaba 140 kilos. Eso fue a mis 26 años. Estuve con Darryl cerca de 5 años. Él era alcohólico y abusivo. Para mis 28 años, llegué a pesar más que en toda mi vida. Llegué a 180 kilos. Entonces decidí someterme a cirugía. Pensé que Darryl me trataría mejor si me hacía una cirugía de pérdida de peso. Cuando me hice mi cirugía de bypass gástrico y empecé a salir. Siempre tenía una niñera. Mis hijos nunca estaban solos. Y nunca salía hasta que los niños se fueran a dormir. Pero salía prácticamente todas las noches. Lentamente empecé a subir de peso. Y entonces conocí a alguien llamado Eric. Salíamos a bailar siempre. Y también íbamos a las fiestas de Big Beautiful Woman. En esa época despertaba con resaca. Despertaba tarde. Pero para mí no era un problema. Y en ese momento ocurrió algo. Estuve ebria un fin de semana. Mi vecino vino a cuidar de los niños. Y recuerdo esto. Que me pedía que le pagara antes de salir. En vez de cuando llegara a casa. Y a mí no me pareció sospechoso. Salí esa noche. Y a la mañana siguiente. Alguien me llamó por teléfono. Diciendo, el niñero se fue y dejó a tus hijos solos. Alguien había llamado a la policía. La policía llamó a mi mamá. Mi mamá llevó a los niños a su casa. Y al día siguiente me anuncian que había cargos por negligencia infantil en mi contra. Mi mamá no hizo nada para cambiar la situación. Y le dije, ¿por qué no te pones de mi lado? Y me dijo que ella estaba del lado de los niños. Recuerdo haber ido a una audiencia de emergencia en la corte una semana después. Ella pudo verme los entregados, pero no lo hizo. Ella quería quedarse con Andrea. No podía permitir que los niños vieran a su mamá como loca. Desapareciendo diciendo, voy a la tienda. Y que no regresara por días. Y que los dejaran con una niñera o algún niñero. Yo quería algo mejor para los niños. Así que mi mamá se quedó con Andrea. Darryl con Christopher. Y creo que perdí la cordura. Traté de quitarme la vida. Pasé 30 días en el psiquiátrico Middletown. El día que me fui, ingresé por mi cuenta a rehabilitación. Estuve tres meses ahí. Pero seguía subiendo de peso. Comía mucho. Y cuando salí de rehabilitación, tenía 35 años y pesaba casi 180 kilos. Luego fui a vivir con mi mamá, así que podía estar con Andrea. Pero aunque pudiera vivir con mi hija de nuevo, eso me hizo más daño que nada. Porque Andrea veía a mi mamá como si fuera su mamá. Y bueno, ahí estaba, engordando de nuevo, bebiendo de nuevo. Viviendo en una casa donde alguien más era la madre de mis hijos. Entonces llegué a los 230 kilos. Después de eso, el papá de Christopher murió y volví con Christopher. Así que nos mudamos juntos. Justo cuando eso pasó, empecé a tener estas masas de linfedemas en mi pierna. Y antes de que me diera cuenta, apenas podía caminar. Luego dejé de trabajar. Y ahora tengo 44 años y peso al menos 270 kilos. Ahora soy abuela y... Me avergüenza mi peso. Soy obesa y asquerosa. Las únicas veces que salgo de casa es para ir al supermercado. Pero ya no quepo en el asiento de conductor de la camioneta. La única manera de que quepa en un vehículo es si mi hijo me lleva y voy de pasajera. ¿Lista? Si no fuera porque Christopher me lleva, no podría ir. Llevo a mi mamá al supermercado cuando me lo pide. Al menos no hay mucha gente aquí. Busca el carro más grande que tengan. Por un lado, me doy cuenta que cuando le compro bocadillos no la estoy ayudando. Por el otro lado, a ella le gustaría salir y hacer cosas normales conmigo. Entonces me alegro de poder ayudarla. No he querido salir en público en los últimos cuatro años. La mayoría de las veces pido que me lleven la mercadería. No quiero avergonzar a mi hijo. Ya lo hago pasar por suficientes cosas. De acuerdo. Vas a tener que empujarme. Saca dos. Llevaré los dos. Esos. En el pasado hubiera empezado a evitar a mi mamá por comer tanto todo el tiempo. Pero llega un punto en el que empiezas a rendirte. Así que no quiero quejarme tanto cada vez que salimos de compras porque definitivamente me siento culpable si discuto con ella sobre lo que debería comer. No me digas nada. Quiero de las que tienen chocolate, bayas y mantequilla de maní. Siempre, siempre compro pasteles y galletas. Quiero barras de chocolate. Y siempre como helado porque soy adicta a los dulces. Si no tenemos esas cosas en casa, me enojo. De acuerdo. Christopher no quiere que coma esas cosas. Pero soy adulta, él no puede decirme que no. Y no creo que exista una persona en este mundo, a menos que haya sido exactamente como yo, que pueda entenderme. Yo no despierto por la mañana y digo, quiero ser gorda. No es gracioso. No está bien. Y quiero que esto termine. Gracias.